hola chicos bienvenidos a un nuevo video soy henry tamas y estoy con mi amigo alexk503 bien 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 no se como va esto ya se cual es esto como es que el comporroblema va compa como le da el caje me dan bien quien crearia este juego porque esta macizo no fernet que pasa kevin que pasa kevin que me lo comido kevin que pasa kevin que donde va donde va aqui huyendo aqui querian salvar mi vida que me lo comido kevin que me lo comido que ti asume te asume que me pegue que me pegue que me pegue que me pegue tu primo, tu primo tu primo, no se preocupe, si el chan y el chan el chan, el chan que te va a matar alito como que vas con miedo otra vez me dijen por ahí dale primera persona no hombre, me miré muy suave por mi máscara como que va con él le compita ahí como dice que se ven el crack crack toma que bien por favor que bien y que hace tu primo Víctor que bien pobre Víctor que va en eso estamos en eso estamos de equipo en pie a una carrera que bien vamos, 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 vamos sí me fui yo también todos tienen que ir al médico vámonos, 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 chico chaval, ahí vamos mira mi compa y que me quieras acá para atrás pero que le pasó nada, nada más un ruñón un ruñóncita dice para mí nada que más se pueda superar ahorita vamos a ver, vamos a ver si llegamos señores tú crees que llego no llegué así no se llega ¿por qué? porque yo voy a ganar ¿y por qué? porque soy un crack para que me des ¿dónde está este cabezón? ahorita lo voy a matar no te lo creo a ver, a ver, a ver, a ver estamos por aquí vamos por acá como que venimos ahí a trapa como que es que vengan a aparecer en el mapa que bien luego tiró un misil ahí imagínate que le fuera dando no que malo turbo 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 se nos van muy adelante ustedes, ¿no? eeeh, no no te lo creo no he agarrado como tres pues ahorita los agarro que es el LL o yo ah no, pero no me ha expresado así que le damos por acá ante ambos y nos vamos tiramos un misil daco para allá no llegue que bien bueno, empezamos ya terminó, no sé ¿qué? ¿qué pedo, qué pedo? ¿yo tengo que terminar ahorita? con un turbito aquí salto aquí a la otra y me pase es que si no es una cosa es otra ah, pues volvemos a empezar no hay problema si, porque no me paso, me paso, me paso, me paso lo agarré lo agarré ay, que mierda no, es que el poste ya estaba ahí pues y pues hicieron la carrera y ahora dobla, no fregué mira y acá tengo que ir a caer a esta otra de acá así que lindo lo hice uuuh, que lindo y Messi y Messi la pasa a Cristiano y Cristiano a Neymar Neymar la tira gol que pedo no, en vez de crack ya, ya está crebrado ¿qué? mira donde caí donde caí ¿qué más hizo? no sé ¿qué? 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 si, también le doy un 3.5 a ver, quiero ver las que voy a descargar jajajaja toma es una hola yo soy Henry Thomas y estamos en un nuevo vídeo de GTA Online y estoy con Alex K 503 ¿qué tal? pero que que ánimo ese que hace falta un nivel para ganarme ouch vamos a ver entonces es que es más salvaje jajajajaja jajajaja 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 jajaja jajajaja jajajaja como que va a haber perdido jajajaja jajajajaja como que hubiera mejor callado jajajaja jajajaja no, pero que jaja jajajaja yo que no, no soy bueno para esa mierda No 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 Mira Cómo sube Cómo se sube ahí vos Mira, mira, mira Es que What Es que mira Por aquí supuestamente Ahí No Vamos a ver Vamos a ver Supuestamente tengo que ir Echí en medio Como queda esta averiguación Qué bien Qué buena averiguación el Victor Ay No hombre No Ya casi ¿Qué es Victor? No hombre No Qué gran compañero este De los mejores que puede tener No hombre No 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 Llego como tres meses aquí No 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 que hombre espera henry como que es de culero mejor dime toma toma tomas voy a tener hijo y aquí va a pasar me lo pase me lo pase super 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 y un poquito bien un poquito mal no sé yo lo voy manejando que culero ah ya lo jugaste seguro ya lo jugaste estoy hablando con mi primo que me ha tenido un problema oh ese primo tuyo es molestado ¿qué fue tu madre? ¿qué es eso? no sé ahí queda ahí queda